bueno amigos como pueden ver soy Lobo7, mi amigo y compañero va a ser Cobra también es viejo ya en el clan, es de los más antiguos en el clan un mapa muy pequeño, vamos contra 20-21 el nivel 21 está frente de mí, tiene win 75 y el de abajo es no win con más de 6.000 combates jugados en pvp más aparte ya torneo y escaramuza empezamos con los exploradores, ahí están saliendo, hay que ir rápido por los contenedores mi amigo Sombra también va por los contenedores Torres Franco adelante, yo dejé un espacio para poder colocar un taller vieron la parte de arriba, ahí están los enemigos ya miren necesito ir rápido por los contenedores que quedaron en la parte de atrás ahí está, aquí está llegando el verde, miren el verde está bastante fuerte seguimos peleando con el verde el contenedor miren ahí está y ahí logramos ganárselo rápidamente estoy produciendo coyotes, cometí el error de no subir el CG a nivel 2 se me fue amigos, andaba peleando tanto los contenedores tan concentrado que no había subido el CG2 y cuando quise poner el cuarto y el quinto centro de suministros no me dejó, y dije ah canijo por qué no me dejó poner el cuarto y el quinto centro de suministros resulta que tenía CG1 todavía, ahí ya está el CG2 no pelearon los contenedores grandes estos así es que rápidamente fuimos sobre ellos el verde se está concentrando rápido miren en crecer miren ahí tiene 12 vehículos y aquí mi amigo me está dando visibilidad yo había mandado a ese coyote también miren pero lo mandaba a esconderse para explorar después y mi amigo no, mi amigo de este cobra llegó y y lo exploró completamente entonces yo le digo que ataque la planta de energía estamos concentrados en detener un poco el desarrollo del enemigo destruyéndole su energía ya está colocando su sexto centro de suministros porque ya es CG3 estamos metiéndole presión al azul WIN 75 este azul amigos WIN 75 muy fuerte como les dije yo dejé ese espacio miren ahí para hacer ese taller en la parte de enfrente puse otra torre hacia aquel lado también y rápidamente con los suministros ya empiezo a poner más centros de suministros ya tenía 2, 4, los 5 centros de suministros puse otros 2 para tener 7 centros de suministros y otra planta de energía empiezo a elevar para jaguares empiezo a querer meter presión pero no hay tanto problema solamente es un hammer mi amigo dejó espías aquí miren ahí está espiando está viendo los vehículos el verde ya tiene varios torrents miren miro cuento por lo menos 3 torrents antiaéreos y 3 CEUs o sea que está buena la producción del verde como les digo más de 6.000 combates de PVP es un no win debe tener bastantes años en el juego mi amigo ahí está produciendo miren hammer y armadillos algunos fusileros tiene 6 centros de suministros el detalle es que no tiene no tiene barracas solamente tiene una y lo atacan amigos yo al mirar que lo atacaron tengo que ir a ayudarlo rápidamente obviamente así es que empiezo a movilizar todas mis unidades para con mi amigo todas las unidades para ir a ayudar a mi amigo porque lo están atacando con un buen de de torrents CEUs fusileros y tiene antiaéreos en caso de que mandemos aviones miren o sea que está bien coordinado este verde está bien organizado y hasta le están mandando por este lado miren mi amigo ya empezó a producir jaguares ahí tiene 2 jaguars ya ya tiene varios armadillos y coyotes pero la lluvia de torrents está fuerte aquí llegan mis tropas amigos coloco el jaguar para evitar que sigan pasando vehículos y llegan mis granaderos dejé un granadero ahí para tomar ese ese contenedor y aquí mandé por este lado porque necesito meter presión amigos necesito meter presión y así voy a distraer un poquito al verde que ya está bastante dentro de la base de mi compañero para entonces yo sigo produciendo en 3 de granaderos una de jaguares una de armadillos y una de porcopín y me llegan con bastante miren aquí nomás alcanzo a ver 3 6 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 alcanzo a ver 14 hammer nomás así a simple vista a lo mejor hay más así ahí están saliendo más miren muchos más hammer ya casi los 20 hammers entonces lo que estoy produciendo lo pongo a defenderme porque empiezo a colocar los jaguares miren detrás de los edificios modo asedio y acá mando las unidades a darle a a los vehículos de mi enemigo de de verde que están atacando a mi compañero acá como pueden ver está entreteniendo bastante bien este jaguar y estos dos granaderos miren ya le destruyeron un edificio está entretenido el verde aquí con los torrens y los zeus ya no los están mandando hacia el frente eso es lo que yo quería que ya no siguieran avanzando hago que los zeus hasta volteen para darle a los granaderos que me hayan quedado y eso lo aprovecha mi amigo miren para darle a los a los zeus acá el azul sigue haciendo movimiento miren no es no es jugador débil tampoco es jugador novato tiene 75 win para ser nivel 21 y tener 75 win debe de ser bastante poderoso ok ustedes saben bien que no muy fácil obtienes ese win sigo defendiendo con los granaderos le digo yo que con el explorador que tiene ahí que fuera que fuera a tomar el contenedor pero ya lo descubrieron miren ahí está sigo posicionando los jaguares miren sigo posicionando los jaguares y en este momento empiezo a hacer unas barracas en la parte de atrás ok porque me está destruyendo las barracas que tengo con granaderos enfrente hay que hacer otra siguen los helicópteros llegando mi amigo ya por fin pudo detener el ataque sirvió bastante la distracción que mandé por este lado más aparte un puño de granaderos que mandé para allá pero el verde sigue empeñado miren con una muy buena producción sigue produciendo torrents zeus y dejó los antiaéreos miren ahora torrents zeus y fusileros miraron que no teníamos aviones pues ahí están tres torres franco porque mire que que el enemigo trae bastantes fusileros puede sacarme de fuego y entonces si voy a tener más problemas las torres se encargarán muy bien de eso así como mandé vigilancia para allá miren también tiene vigilancia en la parte de arriba le digo defiende el punto G porque miro que está avanzando demasiado el verde hacia su base demasiado inclusive por acá viene un torrent por este lado miren ahí cruzó por la parte de arriba y estos torrents están bastante fuertes necesita ser fácil necesita ser el movimiento porque fácilmente van a ser destruidos nomás no se mueven está muy fuerte este jugador verde yo estaba mandando un grupo grande de granaderos pero el azul está intersectando mis granaderos entonces lo que voy a empezar a hacer para que lleguen porque no me está dejando llegar los granaderos a ayudar a mi amigo los voy a mover hacia la parte de atrás hacia esta parte y mandarlos por la parte de atrás miren así voy a tener que hacerlo de hecho fue lo que empecé a hacer tenía muchos fusileros de fuego eso es lo que les digo tenía muchos asaltos de fuego el azul entonces me quedo yo con jaguares y por cupín para defender mi base y empiezo a mandar los granaderos para la base de mi amigo aquí como pueden ver miren los estoy pasando para la parte de atrás es difícil no creen que es fácil maniobrarlos las cuatro de granaderos los mando hacia atrás y ya que están a parte de atrás los mando por este lado para que no me los intersecten los azules y puedan llegar a la base de mi amigo aunque la verdad ya ya le pegaron bastante duro miren está un contenedor que voy a la parte de atrás y aquí va el grupo sigo produciendo los mando hacia la parte de atrás jaguares y por cupín esos si los dejo en mi base esos van a ser para defender mi base porque el azul puede volver a atacarme en cualquier momento le digo que no puedo contra los dos que me ayude pero pues ya ya la veo difícil verdad aquí vienen los granaderos miren aquí vienen muchos granaderos necesito ayudar a mi compañero demasiado torres digo torrens demasiados torrens y sigue produciendo y se dio cuenta el azul amigo se dio cuenta el azul de que estaba mandando tropas por la parte de atrás y que me mandan los helicópteros miren helicópteros y fusileros no asaltos pesados asaltos de fuego digo fusileros y hammers me doy cuenta de que de que me intersecto y hay que mover rápido todas las tropas hacia atrás pues ya mi amigo ya lo acabaron miren y me llega por la parte de atrás por la parte de un lado mejor dicho ya para entonces yo estoy quitando el asalto a los hammers y vamonos se que trae helicópteros así es que los hammers y los helicópteros los tengo que mandar que no vayan en modo patrullaje simplemente que avancen que avancen hacia donde se encuentran los vehículos enemigos bastante poder miren ahí empiezan a caer las barracas en este momento ya la base de mi compañero desapareció y el verde empieza a hacer su movimiento hacia mi base amigos hacia mi base yo empiezo pongo la flecha verde del CG miren ahí está otro contenedor nunca fuimos por él y empiezo a mandar tropas al azul a la base azul porque yo sé que ya voy a acabar con las tropas de este azul y necesito ir sobre la base del enemigo miren necesito ir sobre la base del enemigo sigo moviendo lo que son los jaguares sigo moviendo lo que son los jaguares y en este momento miren ya acabé con ya acabé con la amenaza azul entonces todo hacia con el azul vámonos todo hacia con el azul el azul ya trae asaltos de fuego miren eliminan muy bien a la infantería helicópteros también eliminan muy fuerte muy rápido a los granaderos ya que los granaderos de resistencia no pueden disparar de los helicópteros pero vámonos miren lo que voy a hacer esta es la clave también tienen que tomar decisiones arriesgadas pero que bien concentradas agarro estos jaguares miren que a los jaguares se les quitó la ruedita la ruedita arriba es porque agarre los jaguares aquí trata de regresar miren a defender su base agarre la ruedita aquí están las tropas del verde está juntando un buen grupo y las mandé a atacar la base del azul como ellos destruyeron a mi amigo pensaron ya la hicimos ya la hicimos ya no más quedó uno hay que sacar los contratos por eso tenían esa fábrica de héroes porque pensaron que iban a hacer contratos amigos el verde rápidamente se desarrolló tiene muchísimas tropas y están tratando de hacer contratos pues toma tus contratos que con el lobo con el lobo no va a ser tan fácil hacer contratos aparte de que ellos pensaron que yo ya me iba a quedar en mi base y que iba a tratar de defender mi base y que iba a tratar de muchas defensas nada de eso amigos nada de eso al contrario más producción a completo la cuarta miren ahí está la cuarta de granaderos de hecho son cinco barracas pero tener cuatro de granaderos jaguares que no se deje de construir y por cupín y vámonos que la defensiva ni que nada vámonos recio para entonces mi amigo miró que no había mucho movimiento porque se movió el verde de aquí y empieza a reconstruir ellos no se han dado cuenta que mi amigo está reconstruyendo porque simplemente estaban tan confiados y tan seguros de su victoria que no dejaron espías ok el verde llega con todo yo sigo con la producción y todo lo mando a defender mi base miren todo lo mando a defender mi base lo que estoy produciendo obviamente lo que ya tengo en este lado no lo voy a mandar a defender mi base sería un gran error yo sé que él tiene un mundo de tropas en mi base miren un mundo de tropas en mi base entonces para qué voy a ir a defender mi base lo que yo tengo que hacer es atacar al verde no va a tener tanto con que defenderse igual tengo mi estrategia que ya se la saben cuál es no detengo no detengo mis tropas o mis unidades en la puerta de la entrada de hecho yo aquí estaba haciendo ese taller miren para construir edificios hacia este lado pero lamentablemente cayó mi CG y no fue posible ya ahí está el héroe miren el héroe de el azul o del verde no sé a ver si es el héroe del azul quieren hacer contratos todavía obviamente dejé un jaguar ahí no voy a cometer el error que ellos cometieron y miren lo que hice movilice mis jaguares alrededor del CG tómala creen que les vamos a jugar creen que les vamos a jugar normalmente pero no los jaguares se mandan alrededor del CG del enemigo los granaderos si los dejé que vinieran agarrando corte miren los granaderos vienen agarrando corte muy bien le digo crecen muchos edificios le digo mi amigo que no se dedique a hacer tropas todos los recursos a hacer muchos edificios edificios y edificios porque esos son los que nos pueden ayudar ya que el verde está terminando con mi base a lo mejor él piensa que lo único que tiene que hacer es aguantar igualmente miren los porcupín mire que tenía de helicópteros y me estaba mandando unos helicópteros entonces rápidamente posicionalos porcupín a un lado de la fábrica de aviones miren hay que ser inteligentes amigos porque porque ahí el helicóptero que salga que le den los 3 porcupín ok ahí se había puesto en los ojitos esos de que no dispararan los jaguares no sé al movimiento al momento de picarle ahí habían quedado así pero rápidamente lo corregí dándole que atacaran al edificio para que se les quitara eso aquí el verde ya terminó con mi base yo tengo un jaguar en la base del azul mi amigo está pues creciendo como pueden ver y yo le estoy dando al verde esto pasa amigos porque ellos querían hacer contratos creyeron que matando a una base yo simplemente iba a jugar a la defensiva iban a jugar conmigo me iban a estar atacando me armando y que no iba a poder contra ellos más sin embargo le salió bastante mal esta jugada a estos enemigos que se confiaron tanto que ni siquiera dejaron ni siquiera dejaron exploración en la base de mi amigo miren ni siquiera dejaron no sé un torrent un Zeus con eso hubieran podido detener el desarrollo de la base de mi amigo hubieran podido ganarnos de hecho ya estaban ya estábamos dos contra uno pero el verde no atacó estaban tratando de hacer los contratos de hecho este por eso sacó el héroe para hacer los contratos estaban demasiado confiados y como pueden ver uno aprovecha esa situación sin piedad mandé los jaguares desde que estaban en esta parte alrededor del CG y tomala cuando veníamos a atacar los granaderos venían en modo patrullaje para que le dieran a todos los edificios los jaguares no los jaguares los mandé rápidamente alrededor del CG que ya teníamos previamente explorado y los porcupín los mandé hacia la parte de atrás hay que cuidar mucho los porcupín porque si te quedas sin porcupín y nomás tienes jaguares y granaderos esos no le disparan a los helicópteros entonces voy a recibir mucho daño y sin poder defenderme que es lo más difícil lo más feo entonces como pueden ver me sobrevivieron cuatro porcupín estos tres los había mandado a un lado a la fábrica de aviones o sea tienes que pensar antes antes que el enemigo o sea prevenirte porque si yo sabía que si sacaba helicópteros estos tres porcupín y los iban a destruir al igual que esos jaguares alrededor del CG rápidamente le dieron para abajo y deja de poder producir unidades bueno amigos espero les guste el combate se den cuenta que no porque ya están dos contra uno quiere decir que ya tienes la batalla perdida mucha suerte en sus combates amigos espero les guste